El proyecto de mejoramiento de la comunidad de tierra prometida en Pérez de Lomba, lo que no se sabe aún es cuándo. En febrero se cumplirá ya un año de que el proyecto de bono comunal fue aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda y en la localidad no hay ningún indicio para arrancar. ¿Qué pasa? Cuando el proyecto fue aprobado en febrero de 2018 se le adjudicó a una de las cuatro empresas que presentaron el cartel. Sin embargo, en marzo de 2018 una de las empresas apeló en la Contraloría General de la República y esta la acoge. Le solicita una serie de aclaraciones a la Fundación Costa Rica-Canadá del proyecto, sobre todo a la parte de la justificación de los costos. Nuevamente se hace el proceso de reacudicación y se adjudica a la misma empresa que ganó desde el inicio. Pero en diciembre se da una segunda apelación, por lo que se tiene que esperar el pronunciamiento de la Contraloría, que podría tardarse unos dos meses. La dirección Fosubi del Bambi es comunicada el pasado 21 de diciembre de este nuevo acto que se pone ante la Contraloría para anular el proceso anterior. Entonces, ahora tenemos que esperar al menos dos meses para que la Contraloría se pronuncie con respecto a esta nueva apelación. Ese pronunciamiento podría tener dos panoramas. Uno, que se deje en firme la reacudicación o que nuevamente se aclaren aspectos, lo cual atrasaría aún más el proyecto. Porque si abrís el proceso es porque hay dudas con respecto a esa adjudicación, ¿verdad? Por eso es que se da la apertura de ese proceso. Si la Contraloría dijera, no, está perfectamente adjudicado este segundo proceso, entonces, pues sencillamente las obras se inician ya con la empresa adjudicada adecuadamente, que se dio ahora como en el mes de septiembre, más o menos, ¿verdad? Hasta tanto esa situación no se resuelva, las obras no comienzan. Mientras tanto, las obras del proyecto Tierra Prometida no se pueden iniciar, porque no hay una empresa que haya sido adjudicada ya en firme y sin procesos de apelación que permita iniciar esas obras. Sí, es importante decir que una vez que se dé la orden de inicio, se tenían 135 días para hacer las obras y entregarlas, pero ese banderazo de salida es el que nos ha impedido todos estos procesos de apelación, pues poder darla, ¿verdad? Lamentablemente, pues tenemos que esperar a que la Contraloría nos indique si acoge o no acoge, o si sencillamente nos dice que sigan con el proceso anterior de readjudicación. En el Bambi indican que tienen que esperar a que se resuelva. Es un proyecto que la gente está esperando, ¿verdad? Entonces, por motivos ya legales, de procesos de adjudicación, de empresas, ya son temas como muy independientes, ¿verdad? De las obras en sí, es lo que nos ha estado atrasando, en el cual el Bambi no tiene la potestad para resolver, ¿verdad? Esperemos que pronto, que por lo menos, ojalá, en los primeros tres meses del año, nosotros podamos por lo menos ver iniciadas esas obras. Con respecto a este tema, ¿qué dicen en la comunidad? Malas noticias por muchas cosas, porque atrasamos el proyecto, porque la gente presiona y también la gente piensa que ese proyecto ya se va a perder, y todo lo demás, que la comunidad quiere ya hacer presión, y todo lo demás. Entonces, para nosotros eso es una mala noticia. Pero aún, yo como presidente, tengo la esperanza y la fe que eso se resuelva pronto, que la Contraloría, no sé, la empresa que tenga que decidir, lo haga lo más rápido posible en cuanto a eso. En la Asociación de Desarrollo esperan que pronto se adjudique y que no haya más atrasos. Bueno, nosotros, bueno, este proyecto siempre hemos estado muy ilusionados, porque es un proyecto de estrella para nosotros en la asociación. Lo que pasa es que han venido problemas, por ejemplo, este, bueno, este proyecto, para contarle un poco a la gente, digamos, hace cuatro años en el gobierno de Luis Guillermo Solís, se empezó a gestionar gracias a la ayuda de dos diputados, que lo quiero hacer público, que es Atencio, Marvin Atencio y Rocío Ramos, que han venido empujando ese proyecto y se ha venido haciendo las cosas y, entonces, pero ya estamos cerca de que el proyecto sea una realidad, pero ya hubo una apelación el año pasado, que fue que atrasó todo el año y la construcción estaba para empezar a inicios de año y se hizo la apelación de la empresa constructora y ahora, otra vez, en este momento, hace como media hora, me acaban de informar que hubo una segunda apelación, después de que ya le habían asignado la adjudicación, la CONDECO, empresa de San José. El BAM invertirá 2.484 millones de colones recursos del bono comunal, una vez que la Fundación Costa Rica-Canadá dé la orden de inicio. La empresa tendría 135 días naturales para hacer las obras en esta localidad generaleña, que incluye mejoramiento de las vías, áreas recreativas y más.